muchísimas gracias a ustedes por acercarse base hoy va a ser el 10 día de que inauguramos la verdad que muy felices de el recibimiento que tuvimos de toda la gente de junín y contentos la verdad que bueno con este proyecto nuevo estamos muy felices es un lugar pero espectacular con muchísima onda a ver yo quiero mostrar un poquito apenas entrás bueno tenés la exhibición vamos a hablar de esta reina que está acá esta es la joyita del local esto es un city coco harley como todos conocen la harley davidson esto es una onda así eléctrico la verdad que es muy linda eléctrica eléctrica totalmente eléctrica tiene una velocidad de 85 kilómetros por hora es ágil rápido la verdad que un chiche hermoso pensé que dármelo y pero no hay que venderlo recién abro el local no puedo pero está genial que lo vengan a conocer la verdad que si es una tiene un rodado ancho lo han probado en la arena sirve en la arena es una la verdad de una joyita el andar que tiene es muy suave muy cómodo yo lo tuve probando en la fábrica y no nos la verdad que que un chiche citicoco harley citicoco harley y contando un poco eléctrica como sería la autonomía de esta versión de la harley lo que es la harley tiene una autonomía de dentro de los 60 y 80 kilómetros bien es muy práctica para cargar es muy difícil utilizar 80 kilómetros en este vehículo que lo gasté en un día pero bueno es muy fácil para cargarlo se carga en seis horas se saca de acá la batería en este momento la tenemos cargando en seis horas la tenés llena y bueno como te digo si no hasta que no cumplí los 80 kilómetros que tarda en gastarse te puede durar tres o cuatro días tranquilamente es muy sencillo es una batería súper liviana muy práctica para sacarlo y lo cargas como un teléfono de celular la verdad que es lo que se viene es el futuro en este tipo de vehículo nosotros somos representante oficial en junín y la región de el pra de todo lo que es eléctrico y bueno también baterías así que no solamente tenemos este chiche hay varios hay varios vehículos eléctricos tenemos el local de al lado también que bueno en este momento no podemos pasar pero también te puedo mostrar esta scooter que es totalmente eléctrica con un verde militar muy linda si vos ves súper retro esta también es 100% eléctrica tiene una autonomía menor tiene una autonomía de 60 kilómetros pero bueno desarrolla 55 kilómetros por hora es una motito realmente muy buena para la ciudad para la capacidad de dos personas y bueno si vos te pones a mirar es muy similar a la scooter sanela claro lo que es el diseño del chasis obviamente uno esa combustión y esta es eléctrica pero son lo que esta rocería son muy parecidos y ya vendimos en 10 días dos eléctricas pero no de la twist sino la hindi que la hindi la tenemos en el local de al lado que si querés después te podemos mostrar son motos de un valor muy bajo muy fácil de llegar digamos y muy práctica lo que tiene la hindi que es para una persona bien es una moto chiquita que pesa 85 kilos imagínate que es muy práctica para cualquiera y bueno después tenemos lo que nosotros somos exclusivos en junín y toda la región que es anela que saliera es una marca de primera la verdad que a mi parte me sorprendió todos los vehículos las prestaciones que tienen para que la gente vea esta es la forma la gente la conoce como la ondita dax la ondita dax la ondita dax un caño bueno esta es la hot 90 es una joyita que vende sanela muy buscada la verdad que entraron mucho por esta moto y en junín está muy de moda está muy de modo este tipo de modo de moto y bueno también como te digo tuve el lujo de probarla muy linda muy lindo andar muy práctica fácil para cualquier tipo de persona diseño bárbaro y después tienes para la ciudad viene tal cual después tener la famosa 110 que una moto muy conocida para la gente digamos laburante la moto más práctica viene muy completa con freno a disco en las dos ruedas un baúl muy grande para para guardar cualquier tipo de necesidad tenemos la verdad en el local tenemos todos los modelitos en variedad en variedad todos tenemos la rx 150 cilindradas bien después tenemos las tyler que esto es un scooter es una scooter pero como quien dice moderna tenemos las 150 y la 250 a 250 más grande que la tenemos abajo en el sótano bien es style cruiser 250 y esta es 150 más que nada es estética de gusto bien lo que sí tiene la 110 con respecto a esta bueno que las motonetas son son directos digamos no tiene cambio claro y la 110 y por ahí creo yo para el andar de continuo y todo el día para guardar cosas y todo me parece que la 110 es la más cómoda y por eso la gente la que más y obviamente el valor no el valor la 110 hoy es es lo más accesible al mercado por eso es lo que más vemos en la calle bien pero bueno vos podés mirar no sé si la tuviste filmando cómo viene la moto con un complejita conocida histórica zapucay muy conocida en lo que es anhela obviamente en versión moderna 4 tiempos de 150 cilindradas como acá tenemos la hermana y esa es la sescato 150 es la joyita de sanela la joyita de sanela vamos a ver la joyita contando un poco entonces de la joyita de sanela esta es una moto también histórica creo que fue sacando la sanelita 50 fue la una de las primeras que largó sanela no hace mucho creo que el año pasado cumplieron 60 años en esta moto y bueno podés ver si vos te sentás el asiento es mucho más cómodo la posición de manejo y muchos la usan para viajar claro ya son más ruteras son más rutera una moto que podés viajar podés se ven se ven en la calle pero bueno esto de sanela el nuevo sanela porque ahora el nuevo sanela bien hace muy poco que está y están alargando recién todas estas modelos actualizados en el mercado ahora somos los únicos representantes en junín y en la zona la verdad que quiero agradecerle a sanela por esta oportunidad por ahí mucha gente me conoce por el automovilismo pero bueno yo llegué a sanela por medio del automovilismo y abrimos este negocio para para poder crecer juntos y yo trabajar no trabajar firmemente en la marca tanto en junín como en la zona y dándolo todo cuando lo todo para que funcione bien la verdad que los 10 días que empezamos en este proyecto estamos muy contentos muchísima la gente que se llevó al local muchos que compraron otros que preguntaron agradecido a todos la verdad que queremos brindarle la mejor atención y la mejor transparencia para que el cliente esté contento y tranquilo y bueno siempre muy respetuoso a la hora de hacer cada entrega de la moto y que el cliente esté tranquilo la verdad que somos nuevo en la parte de motos y nada como te digo y si nos contamos un poco también los planes de pago para que las personas sepan que para todo el alcance de bolsillos quizás hay alguna forma o sea tienen que venir consultar y preguntar pero bueno me imagino que aceptan las tarjetas o si hay crédito contarnos un poco de si tenés crédito a una sola firma con el crédito de dni con tu dni lo pasamos por la computadora y bueno ahí a gusto del cliente la cantidad de cuotas que quiere financiar su moto se la retira sin ningún peso digamos eso está muy bueno después tenemos lo que es ahora 2 y 18 en este momento que son con tarjeta visa y mastercard también digamos la distinta manera de financiar puede ser con con cheques tenemos todas las maneras de financiar para que el cliente pueda retirar su moto a su manera más conveniente tenemos todas las dudas por este lado acá estas son todas las dudas que es la moto más barata que el larga sanera 2 se dice no 2 vamos a mostrarla bien bárbaro éstas serían como de una línea más accesible más económica la masa es visible y qué prestaciones tienen estas motos digamos son muy muy parecida a las otras lo único que bueno no tiene freno a disco son freno tambor bien pero muy muy similar a lo que es lo que te mostraba hoy la zb claro bárbaro varía el precio para lo que es una moto acá tenemos también la que está abajo de la tipo parecida a la ondita la hot 90 y acá la oficina donde estamos nosotros muy bien donde se trabaja día a día morillo motors en avenida ribadavia 198 franco la persona que esté interesada tiene un ahorro o necesita porque le dirías que se acerque a morillo motors y bueno y acá pueda despejar todas sus dudas y tal cual como dijiste para despejar todas sus dudas porque como dije hoy le vamos a brindar todo lo que el cliente necesite y pueda llevarse su moto no porque para mucho es un sueño y bueno estamos acá para y y y y y y y